La Comisión Europea ha abierto una investigación formal para evaluar si Renfe ha abusado de su posición dominante en el mercado español del transporte ferroviario de viajeros al negarse a facilitar todo su contenido y datos en tiempo real a plataformas competidoras de venta de billetes. Bruselas teme que Renfe pueda haber restringido la competencia en el mercado español en cuanto a negar a las plataformas de venta de billetes de terceros el contenido completo de su gama de billetes, descuentos y opciones, así como los datos en tiempo real relacionados con sus servicios de transporte ferroviario de pasajeros. De esta manera, a la Comisión le preocupa que la supuesta negativa de Renfe a facilitar estos contenidos pudiera impedir que las plataformas compitan con los propios canales digitales directos de Renfe en detrimento de los consumidores. Si se demuestra el comportamiento investigado puede infringir las normas de competencia de la Unión Europea que prohíben el abuso de posición dominante, por lo que el Ejecutivo Comunitario se dispone ahora a realizar una investigación pormenorizada con carácter prioritario.